En los momentos Marisol se encuentra con nuestro querido Rafael Nieves y unos invitados. Pues sí, yo estoy muy bien acompañada y con algo increíble. De hecho me crece hasta la frente, increíble, lo que nos va a contar Rafael Nieves y Anesia para todos el día de hoy. Pero eso nos acompaña Walter, nos acompaña Alberto, que tiene los dos una computadora en mano. Y Rafael Nieves parece el hombre araña, no entiendo, de verdad. Tiene algo en el cerebro que mide yo no sé qué carrizo. Así como dice Olga, si eso mide las mentiras, si quieres decir la verdad, si es un detector de mentiras, qué sé yo. Cuéntanos de qué trata todo esto. A ver, bienvenido chicos. Gracias, gracias. Bueno, fíjense, nuestros amigos de Neurobiomarketing, ellos han desarrollado una tecnología con empresas nacionales y transnacionales relativa a la medición para hacer más eficaces los mensajes de cualquier tipo. Por ejemplo, mensajes comerciales, mensajes políticos o una película. Y sí, algo que también puede detectar las preferencias de las personas. Si a una persona le gusta un color o le gusta una persona, puede lograr determinada... Me encanta separado, ¿y no lo va a comprar así o que ellos van y se lo ponen a otro? Walter, yo voy a dar la explicación y Alberto Apichela va a dar la explicación de cómo funciona esto y cómo está basado tecnológicamente este... ¿Cómo funciona y hace cuánto lo descubren y para qué específicamente lo descubren? Muy bien, esto se descubre hace unos 10, 20, 15, 20 años aproximadamente y ha venido desarrollándose en los últimos tiempos para... Claro, durando para medir el timor, los publicitarios, los timoros comerciales, pero se puede utilizar para otras cosas, como dice Humorlight, unir venezolano. Esa es cierto. ¿Y qué hacemos? Colocamos en este casco que tiene puesto Rafael, que es una electrónesofalógrafa wireless de 14 canales. ¿Qué es cierta zona del cerebro? Entonces, si tenemos activación, por ejemplo, en la zona frontal, estamos tratando de concentrarnos y entender qué pasa. Si se nos está haciendo esta zona, es una emoción positiva, esta es negativa, por aquí está la memoria, por aquí el timor entra por los ojos, pero puedo imaginarme algo y también se me activa esta zona. Eso por lo menos viene de un comercial, digamos, de dicha equis gaseosa. Le colocan este aparato y allí pueden medir de alguna manera si esto va a caer en el público. Sabemos si le activa o no le activa, o sea, algo neutral. Sabemos si esa activación es positiva, la emoción o no es positiva. Sabemos si se le alocan una memoria de corto plazo, que implica impulso, intención de movilizarse, de comprar, de probar esa promoción. O una memoria de largo plazo, lo de altibranding. Sabemos si de alguna manera esto tiene un efecto viral, se puede empezar a comunicar a otras personas y si genera lealtad en el largo plazo. ¿Y cómo pueden detectar por una persona que pueda tener un efecto viral? Porque para ustedes colores... No, se hace con bastante... Ok, ok. Se hace con un número mayor de personas y cuando sumas la respuesta de 20, 30, 40, 50 personas, pero no tanto como un estudio común y corriente de mercado, porque está dividido directamente a la manda cerebral. Exactamente. Ahí vemos, por ejemplo, el avatar, ¿no?, de la diadema que tengo colocada y entonces se pueden ver las reacciones y el electroencefalograma de cuáles zonas del cerebro, en este momento, usted me estipulaba, si veo el marisol, de repente, tengo una reacción diferente. Hay que vernos el lado. Cuando me miras, ¿qué pasa? Cuéntame, Alberto. No voy a decir nada. Es prograna. ¿Qué es activa? ¿Qué es activa cuando me mire? Ah, no. ¿Qué es activa? Yo creo que era la reacción, era el expresión del robot. Era el expresión del robot. Este, este, el software, este, lo que hace es traducir los impulsos eléctricos del cerebro en emociones y pensamientos. Es una especie de, pásenme el término, de lectura de la mente, ¿no? Ok. Lo que estamos intentando hacer. Bueno, el robot, este, imita lo que él está sintiendo en cada momento. O sea, se convierte en su avatar y va imitando, este, su actividad emocional. Mientras que las rayas del electroencefalograma nos indican la diferente actividad cerebral que hay en cada zona del cerebro. Si, por ejemplo, se activa el lado izquierdo frontal, debe estar planificando, invitarte a salir. O estar planificando cómo hacer eso. Y la verdad, la verdad. Vamos a mostrar un ejemplo con un comercial. Le vamos a, por favor, a tomar esta, esta computadora. Este comercial lo, lo voy a ver, ¿no? Y va a medir cuáles son mis reacciones. Vamos a verlo, ok. Ya, ya lo están volviendo, a ver. Ah, aguante. Ok, lo estoy viendo comercial. Y ahí están los diferentes valores que son, el primero es focalización, el segundo es persuasión, si te estás sintiendo persuadido con lo que ves. ¿Hay algo que está bajando ahí? Sí, este, porque el zapato no te pareció acorde con el tipo de publicidad. O sea, un zapato blanco, casual, con una publicidad en blanco y negro, como te digo. Ahí tuviste un momento de duda, pues, de memoria, y la última es involucramiento. O sea, de cierta manera sentiste empatía con lo que estabas viviendo, tal vez, por diferentes razones. Y sí, tuviste dificultad para un poco entender de que iba todo lo que estoy viendo, Marisol, y me distrae, no puedo ver nada. Sí, pero yo creo que es malo, sí. A mí me impresiona el crecimiento que ha tenido el marketing y lo que están sacando, pues, cada, cada año, pues, para evolucionar mucho más y que la gente siga creyendo en un producto en el momento de su lanzamiento, ¿no? Porque, obviamente, cualquier tipo de compañía, cualquier tipo de marca le da miedo a la innovación, ¿no? Y yo creo que tras este tipo de cosas que están sacando, pues, es mucho más fácil creer, ¿no? Pero, lo interesante, se sabe que de cada 10 productos que se lanzan, 7 a 8 fallas, de cada 10 promociones son los 5 llegan a los 5 periodos. Entonces, esto lo que te permite es saber cómo nos pasa en el día a día, que uno piensa una cosa y dice otra, pues, no se atreve a decirla, o no sabe decirla. Y esto te dice exactamente qué estás siguiendo y cómo lo vas a hacer. Esas son las destinaciones tradicionales de marketing. Se han basado todo en lo racional, en lo declarado, cuando son las emociones las que de verdad nos hacen tomar decisiones. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas la última vez que te enamoraste, sabrías decirme por qué? Esto es muy difícil ponerlo en palabras, ¿por qué te enamoraste? Pero seguro ese sentimiento te ha empujado a buscar, a salir con tu chico, a tomar decisiones, a cerrar. ¡Qué buena vida este aparato! Mira, ¿cómo lo han utilizado en Venezuela en estos momentos? ¿Qué tipo de producto? Bueno, porque en Sabón, en Santa Teresa, la campaña que ustedes pidieron del rugby, la evaluamos en Venezuela y en España, ya ha tenido resultados excelentes, pasar de una evolución negativa en ese momento, pasar de una evolución positiva. Y para otros tantos clientes corporativos, pero que no podemos mencionar, por las zonas jovenas. Claro. Bueno, yo quiero que nos den sus redes sociales, ya el tiempo a lo mejor se nos quedó corto, pero muchas personas, muchas empresas que están viendo el programa y puede ser de su interés lo que ustedes están presentando en estos momentos, creo que en las redes sociales. ¿Cómo no? Twitter, arroba, estime, neurobion, estime, neurobion. Allí lo vemos en pantalla. Allí, y el otro es arroba, neurobion, marqués. Bueno, yo me voy a poner igual la arañita para probarla. Y aquí se te va a hacer, durante el programa puedes utilizarla. Ok, para que me vayas a preguntar. También la interacción se puede ver. Ok, a ellos no se van a visitar con el programa. Yo no sé de hoy, igual. Ay, 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 no, vamos a considerar que estamos con muchísimo más. Ya regresa. Y quiere de nuevo. Son a...